Y aquí nos quedamos con quién? Carlos Ortiz. Así es, Carlos Ortiz. Qué buenas fans. Por eso le voy a cantar a Akira Zafiro para todos ustedes. Eso es todo. Aquí les presento una nueva propuesta. Aquí les tenemos un par de respuestas. Aquí les advierto que no somos huevo para trabajar. Aquí les cruzamos fronteras rellenas. Aquí les afirmo que yo soy el dueño. Aquí les menciono las reglas de plaza y el plan de atacar. Aquí les caminan derecho las patas que luego tropiezan son a la matraca. El poder que reina el cartel de la Juana se ha de respetar. Aquí les demuestro. Aquí les advierto. Aquí les presento una nueva Tijuana en donde se espera. Un par de batallas. Aquí les advierto que yo tengo el mando. Y en cada palabra yo sé lo que hago. Aquí les afirmo que tengo el respaldo. Aquí les afirmo que tengo el respaldo. Aquí les demuestro. Aquí les demuestro. Aquí les dejamos un par de pendientes. Aquí les dejamos bien claro el legado y no se ha de olvidar. Aquí les demuestro. Aquí les demuestro. Aquí les demuestro. Aquí les tenemos hombres preparados. Aquí no hay pretextos ni miedo en la sangre para ejecutar. Aquí les demuestro. Aquí les demuestro. Aquí les demuestro. Aquí les invierto. Aquí les presento una nueva Tijuana en donde se espera un par de batallas. Aquí les demuestro. 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 Bernardo Ortiz, aquí en Estudios.